Estamos con la información de este terrible accidente en la avenida Carlos Izaguirre y que cobró la vida de este, de este motociclista que se le incrusta esta baranda que estaba rota en esta avenida. Cuando conocimos esta información inmediatamente para identificar la zona, fuimos a Google Maps y miren lo que encontramos, una imagen efectivamente de esta avenida y la baranda allí estaba así, exactamente como hoy. ¿De cuándo es esta fotografía? De noviembre del 2022. Por Dios, ¿cuántos meses han pasado y ninguna autoridad hizo algo para reparar esta baranda que ha causado hoy la muerte de un motociclista? Ni el alcalde del distrito, el pasado, ni el actual, ni el alcalde de Lima en su momento, Miguel Romero, ni el actual, Rafael López Aleaga, porque tengo entendido que esta es una vía metropolitana. ¿Responsabilidad de quién? De la Municipalidad de Lima. Pero también los alcaldes distritales, si ven esta situación en su distrito, no es cierto, van y le tocan la puerta, pues, a la Municipalidad de Lima para que inmediatamente repare esta baranda. Durante meses ha estado así y hoy, lamentablemente, le ha costado la vida a este motociclista. Está terrible lo que ha sucedido. Vamos con el último minuto, con nuestro compañero Marlo Rojas, que tiene más información, precisamente, sobre este mortal accidente. Marlos, Marlo, adelante. Buenas noches, Marisol. Así es, nosotros, incluso, en horas de la mañana, hemos hecho un recorrido por la avenida Izaguirre y hemos dejado y hemos comprobado, de manera, precisamente, in situ, cómo es que esta situación se reporta en varias zonas de esta vía metropolitana. Incluso, lo más indignante e increíble resulta es que la aplicación del Google Earth muestra, a través de las imágenes satelitales, cómo esta baranda ya se encontraba en el mismo estado desde noviembre del año 2022. Es decir, desde el año anterior estaba representando una trampa mortal, no solamente para motociclistas, sino también para los peatones que transitan muchas veces por esta zona de San Martín de Porres. Ahora, ¿de qué delitos estamos hablando? ¿Cuál sería la responsabilidad de la autoridad competente? Hemos conversado con Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, quien nos explicó un poco más sobre este caso. En este caso es el homicidio culposo y el de omisión de actos funcionales. Al haber muerto ya el Ministerio Público del CONA Norte, el fiscal de turno se debe haber constituido al lugar de los hechos a pedir que se levante el cadáver y formular la denuncia penal contra el alcalde de Lima y el responsable del mantenimiento de las rejas que debe ser la gerencia de transporte de la Municipalidad de Lima. La familia puede acudir a la vía civil a pedir la indemnización correspondiente. Estamos hablando de dos delitos, que es un concurso real de delitos, que de dos años es cada uno de ellos, en cuanto a la pena. Y bueno, encontrarse responsable con la condena pierde el cargo, sea alcalde o sea el funcionario. Lo dice entonces el abogado Julio César Castagnoli, lo que corresponde aquí es una denuncia penal contra el alcalde de Lima por ser una vía metropolitana y por la vía civil, atención, una indemnización para la familia de esta persona. Marlo. Sí, Marisol, también lo increíble es que nosotros hemos hecho seguimiento a lo largo de todo el día sobre este caso, sobre este terrible accidente que acabó con la vida de Jorge Tobón Echeverry, un motorizado de nacionalidad colombiana. Pero hasta el momento la Municipalidad de Lima no ha emitido un pronunciamiento al respecto. Bien, gracias Marlo por esta información de último minuto. Y atención, porque Marlo ha podido identificar más tramos de esta avenida con las barandas exactamente en este estado. Por favor, por favor, ya murió una persona que no ocurra otro accidente en esta vía. Gracias Marlo por este último minuto. Gracias.